Hoy el Pleno ha aceptado, con gran mayoría de todos los grupos, donde sí se puede, donde Podemos se ha abstenido, a recibir los 10 millones de euros que, con fondos europeos, el Gobierno de Rajoy asigna a San Fernando. Hoy hemos vuelto a pedir que se prioricen las acciones para resolver los problemas de los isleños, como pueden ser precisamente las acciones de la Almadraba, en la barriada Bacián, en la goda de San Juan, que se priorice el emprendimiento, que se priorice la formación para el empleo, pero también hemos pedido una comisión de seguimiento para que esos proyectos que ahora tienen que ir a Madrid y a Bruselas sea consensuado por todos los grupos y con participación de la ciudadanía, porque no nos fiamos de este Gobierno, no nos fiamos de la gestión que pueda hacer de esos fondos y esta oportunidad de euros no la pueden perder los isleños ni la puede perder San Fernando. Gracias por ver el video.